Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar Pero si juntamos varios son difíciles de robar Si se une el campesino, el minero, el pescador Todos los trabajadores son un brazo y una voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque es necesaria una síntesis de estos encuentros cuando hacemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video